Es el interrogatorio del juez a Pedro Sánchez en la Moncloa. Bueno, decimos interrogatorio porque es lo que nos gustaría que fuese. Pero ustedes saben que respecto a su mujer, Begoña Gómez Sánchez no está obligado a contestar a ninguna de las preguntas que le haga el juez Juan Carlos Peinado, que se va a trasladar a la Moncloa. Es la primera vez que un juez entra para interrogar al presidente en la residencia, precisamente, del presidente. Y quien también va a estar va a ser la letrada Marta Castro, la letrada de Vox, que es quien ha asumido esa portavocía de las acusaciones populares y que mañana también va a estar en la Moncloa. Vox va a entrar en la Moncloa, representado por Marta Castro. Ya saben que en esa causa abierta contra la mujer del presidente está la acusación Actuir, Iostitia Europa, Movimiento de la Regeneración Política de España y el Sindicato de Manos Limpias. De hecho, fue una denuncia del Sindicato de Manos Limpias la que propició que se iniciara toda esta investigación. Pero el juez ha unificado en torno a Vox las acusaciones y va a ser la letrada Marta Castro, quien acuda también a la Moncloa con Juan Carlos Peinado. Actuir tampoco va a acceder, pero sí que ha convocado media hora antes de la testifical una concentración en la zona universitaria próxima a la Moncloa. Así que desde aquí también estaremos muy pendientes de todo lo que pueda ocurrir mañana. Estaremos pendientes de qué es lo que pueda decir Sánchez, aunque sabemos que no va a ocurrir como ha pasado ya en otros casos con otras personas que también han tenido que declarar en esta investigación, que después de declarar ante el juez han salido como imputados. En el caso de Pedro Sánchez ya sabemos que eso no va a pasar. Por cierto, Carlos Barrabés también tenía que volver a declarar ante el juez, pero se ha atrasado esa declaración hasta el 1 de agosto por el estado de salud en el que se encuentra este empresario. Y mientras tanto, la Asociación Mayoritaria de Jueces ha denunciado ante la Unión Europea los ataques a Peinado, mientras Marlaska le acusa de retorcer la ley. Bueno, Marlaska como siempre a lo suyo. Oye.